La verdad que, como decís, fue un partido más que importante porque era un rival prácticamente directo. Sabíamos que era como una final para nosotros, entonces fue obviamente todo mérito de los jugadores y de Diego Camún, que es el asistente que hizo un muy buen trabajo también. Y obviamente que uno de a poquito va poniendo su impronta y creo que algunas cositas, por el poco tiempo que asumí, se vieron, entonces muy contento por eso también. Bien, ¿esperabas este llamado de la gente de Argentina? Mirá, sinceramente, como esperarlo, no lo esperaba, pero porque uno también había direccionado la vida por otro lado y no lo tenía pensado. Pero bueno, al llamado de Germán o al llamado del club, uno no puede mirar para el costado, más si el club lo necesitaba. Yo soy hincha del club de toda la vida y si el club me necesita cuando esté para aportar mi granito de arena, voy a estar. ¿Lo pensaste un poquitito o enseguida dijiste que sí, diste el ok? No, sinceramente, cuando el primer llamado, cuando se comunica Germán Lambrisca conmigo, que fue el primero que se comunicó, después obviamente estuvimos en contacto con todos, le dije que si él y el club me necesitaban, que iba a estar dispuesto a colaborar desde mi lugar. No, ni lo dudé. Y me imagino que fuiste recibido de la mejor manera, tanto por el plantel, el equipo técnico, como me decís, soy hincha de argentino, pasé toda la vida ahí, obviamente eso es algo que ni requiere aclaración. Me imagino los hinchas. Sí, sin duda. El afecto de la gente de argentino para conmigo es muy grande y obviamente es al revés también. Yo nací ahí, me crié adentro del club, tengo amigos, muchos amigos dentro del club, y obviamente que eso es lo más lindo, el afecto que los otros días recibí y obviamente en todo lo que es mensaje y todo, de aliento, dan mucha fuerza para salir de esta situación. Y bueno, creo que los otros días dimos un buen paso para arrancar bien y darle para adelante. Bueno, fueron dos puntos importantes para alejársele de la zona del descenso, ¿no? Porque venían tambaleando realmente. Sí, fueron dos puntos importantes. La verdad que era un rival prácticamente directo, como te dije anteriormente, sabíamos que era una final y aparte era importante también para arrancar ganando este proceso y que anímicamente los chicos den un pasito al frente también. Bien, vos me decís, mi corazón es de argentino, yo entiendo que esto es un trabajo, ¿no? Porque hay gente que hoy en día cuestiona el jugador, no, que es de argentino, que si lo vendés porque se va a jugar a otro lado, o el técnico que no es de acá, lo mismo pasa en el fútbol y en la mayoría de los deportes. Para vos también es un trabajo ser DT. Sí, sí. Pero cuando el corazón, viste, cuando a veces uno no puede ser objetivo, sos DT de tu equipo, o sea, ¿se vive de otra manera cada triunfo, cada derrota o no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tanto yo como Diego, Diego también nació adentro del club y bueno, y somos hinchas del club desde chicos, así que obviamente que se vive de quinto. La adrenalina sigue estando, la pasión, y obviamente que esto es un trabajo, y es un trabajo profesional. Trabajamos con el profesionalismo al máximo, pero bueno, la realidad es que también nos tenemos que hacer cargo del lugar donde estamos y tratar de aportar nuestro granito de arena desde ese lugar, ¿no? Bien, bueno, ahora llegaron a Buenos Aires, están instalados ya en el hotel porque tienen una gira de tres partidos, ¿no? Sí, sí, así es. Estamos recién llegados al hotel, a la una tenemos el primer almuerzo, bueno, hoy entrenamos a las 19.30 en cancha de Platense porque el primer juego es contra Platense y bueno, esperando, obviamente armando la estrategia y esperando el juego de mañana a ver si le podemos llevar una alegría a la gente también. Bien, ¿y cuáles son los otros dos rivales? Boca y Obras. Jugamos martes, jueves con Boca y el sábado de la mañana jugamos con Obras. Muy poquito tiempo de descanso entre partido y partido. Sí, es lo habitual de la liga. Están acostumbrados, claro. Sí, la liga se juega así, día por medio, cuando uno sale de gira, los chicos están acostumbrados y bueno, ahí el profe con el Kine seguramente van a hacer un muy buen trabajo para poder recuperar y ir recuperando a los chicos partido tras partido. Bueno, Matías, gracias por esta comunicación, a pesar del cansancio del viaje de estar recién instalándote, muchos éxitos para esta nueva etapa y lo que se viene. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y saludo para vos y para toda la audiencia.